Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Hoy toca un nuevo videogameplay, ya sabéis, Resident Evil 0 HD Remaster, versión para PlayStation 4, la que estamos jugando. Bueno, nos quedamos aquí en el vestíbulo de centro de formación. Acordaros que ya teníamos en nuestro poder. Cambiemos las tres placas, ¿vale? Las tres lápidas, obediencia, disciplina y unidad. Tenemos que subir arriba a ponerlas. Vale, antes de nada, esto se lo vamos a dar, que lo lleve la amiga Rebeca. Y poco más, esto desechado. Venga, pues así nos vamos. Vamos Rebeca. ¿Cómo va de vitalidad a Billy? Bien, Rebeca, bueno, se acaba más floja. Espérate un momento, que me estoy acordando una cosilla. Me estoy acordando una cosilla. Que ahora la zona a la que vamos a acceder, que es una iglesia, vamos a necesitar... No. ¿Cuántos espacios tiene Billy? Dos, justo. Vale. Quédate aquí un momentito, Rebeca. Tenemos que volver a por una cosilla que nos dejamos, creo. Voy a mirar porque no estoy seguro. Lo bueno que el mapa te dice dónde están los objetos de cada habitación. Vale, efectivamente, el gancho. Necesitamos el gancho, el punto amarillo. Vamos a ponerlo un momento. Eso. Necesitamos el gancho en este punto. Y bueno, lo vamos a necesitar, de hecho, más adelante también. Así que el gancho ya es hora de llevárnoslo al vestíbulo. Aquí no debería haber enemigos. O sea, que puedo cogerlo sin problema. Aquí fue el punto donde descariló el tren. El expreso eclíptico. Vale. Bueno, con el gancho de nuestro poder, vamos a ir a la sala donde nos enfrentamos al primer jefe, no del juego, sí del centro de formación. Ese cienpieg gigante que atrapó a Rebeca. ¿Os acordáis? Y en esa misma sala había una puerta que tenían dos armaduras que ya desbloqueamos. Al entrar dentro había una especie de artilugio, por así llamarlo, que nos pedía tres lápidas. Vale, pues las vamos a poner. Ese es nuestro objetivo. Ya estamos aquí con Rebeca. Vamos. Síguenos, escaleras para arriba. Por aquí. Lo bueno es que está cerca. Vale. No se oye ruido, porque esta habitación ya la despejamos. ¿Os acordáis? Había unas cucarachas de esas. Y ya la despejamos. Si no, estarían aquí pestoseando. Esta, la puerta de las armaduras. Vale. Ahora vamos con Rebeca a colocar las tres lápidas. Esta puerta estaba cerrada. ¿No? Vale. Vale, muy bien. Vale. Sí, tenemos todo. Ok. Quédate ahí un momento. Ya se encarga ya de ponerlas. Bueno, pues este es el extraño dispositivo que hay aquí con los tres huecos. Principios básicos, eh. Venga. Esta misma, la primera. La unidad. Esta otra, la segunda. Las estoy colocando a voleo. Da igual, eh. Las puedes poner el orden que quieras. Disciplina. Cada una tiene su hueco. No. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! bueno habéis oído como como se ha corrido en cerrojo verdad vamos a ir primero con Billy por si acaso con las copas tan buenas a Rebeca espera un momento vamos a equiparle la pistola no debería no debería pero vale vale como veis una iglesia vale a ver que hay por aquí a ver vale bueno por haber visto no cambia a Rebeca bien vamos con Billy ella se tiene que quedar ahí haciendo peso antes de abrir esta puerta vamos a mirar por aquí a ver a la parte trasera una puerta está cerrada por el otro lado no parece que tenga corriente vaya no podemos hacer nada hay que entrar por la puerta principal bueno pues una iglesia el centro de formación tiene su propia iglesia esto es alucinante macho como se gastan la pasta los de Umbrella en hacer instalaciones guapas vale hay un altar a pesar de su aura de espiritualidad se percibe algo macabro en torno a él y aquí tenemos una puerta bueno pone laboratorio pero es una iglesia mira ahí nos pone el cono de que hay que usar el gancho vale ahora lo vemos vamos a entrar aquí a ver que vemos vaya que voy hasta arriba ah claro voy hasta arriba porque tengo el puñetero gancho mira cartuchos de llamas bien eso también lo llevo vamos a ir por aquí para guardar la partida vale pues ya estamos con que no coges el objeto que tenéis que coger condenado no os preocupéis por Rebeca que está afuera está bien tengo cinta para ah que no la he podido coger vale a ver voy a guardar porque nos vamos a enfrentar a un jefe ahora eso guarda datos vale que guarde que nos sobra en cinta de volado nos equipamos en lanzar a nadas y vamos fuera pues si amigos Una especie de murciélago mutante A ver Vale, genial A ver, a ver Genial Ahí está muy lento yo Venga, acércate Vamos a movernos Porque los murciélagos pequeñitos Tocan mucho las narices A ver Bien Vale, tenemos calentito Bien Pasar completamente de los pequeños Prácticamente no nos quitan nada Y lo único que hacen es tocar las narices Muy bien, muy bien ¿Dónde está Rebeca? A ver si puedes entrar Sí Bueno, pues ya con los dos personajes Redistribuimos objetos ahora Quizás sea posible gastar ahí arriba Con ayuda de algo Ese algo sabéis lo que es, ¿no? Pues el gancho Ok Venga, sigue la Rebeca Vamos por aquí Y vamos a entrar Voy a coger el gancho Vale Lo tiene que llevar Billy El gancho Pero a Rebeca Le voy a dejar esto No, le voy a dejar esto Eso es Cuidado Bien Bien Bueno, pues ya con el gancho Dejamos a Rebeca abajo Con la escopeta y la munición Tenemos de sobra Va a defendernos De alguna amenaza Mira, el murciélago ya no está Venga, usa el gancho Vale Aquí tenemos una escalera de mano Baja las escaleras Sí Está en cielo gris, ¿eh? Pero bien, bien, bien Bien gris Vale Eso es Posee líos Este circuito suministra corriente al ascensor Levantarlo Sí, claro Bien El ascensor que no tenía corriente ¿Eso acordáis? Pues ya la tiene Vale, ahora quiero ver si por aquí había algo Una puerta y una planta roja Que por supuesto voy a llevar No hay plantas verdes No Puerta abierta 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 Vale Vale, pues ya con Rebeca Vamos al ascensor Venga, por aquí Rebeca Eso es Abrimos los puertos del ascensor y para adentro Con los dos personajes, eh Vale, despacio, eh Despacito, despacito A ver, tenemos aquí algo Que parece una placa, una inscripción No nos deja hacer nada, ¿no? Se ven varias escaleras Las escaleras se han derrumbado y no pueden utilizarse Pues vaya Pues entremos aquí Lo único que podemos hacer es lo mismo A ver La librería está muy desordenada Resulta evidente que alguien buscaba algo A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira, notita Diario 2 de Marcus Esta página ha sido arrancada No creo que hayan problemas No creo que haya problemas Pero he protegido a mis bebés en una cápsula especial Si la llevo conmigo no estarán a salvo Así que la ocultaré aquí Para ocultar una planta Ponla en un bosque Para abrir la cápsula Es necesario el agente corrosivo especial Y no hay forma de que los sirvientes de Spencer Abreguen cómo sintetizarlo Vale Aquí hay un Menda Pero este tiene pinta de que no se levanta Vale Aquí habría que usar el gancho también Vale, espérate un momento Espérate un momento Vale, por aquí no hay nada Vale, aquí tenemos para guardar ¿Quién lleva la cinta de tinta de los dos personajes? Billy, ¿no? No Mira, vamos a hacer una cosa Rebeca ahora mismo no va a necesitar la pistola Que la intercambie Por eso 15 disparos Sí, claro El problema es que estoy petado de jetos Su, su, su Y voy sin munición Y el gancho no necesito Bueno, pues nada Así vamos Vale, y esto es Es solo montar cargas para transportar objetos Parece llegar hasta el kilófano ¿Enviar algo? No, de momento no Quédate ahí Eso es Venga, usemos esto A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira, otra nota Diario del jefe de laboratorio Hoy, siguiendo la zona del doctor Marcus Cambié el código de entrada Cuando más tarde le pregunté De dónde había sacado el nuevo código Me dijo que tenía que ver con algo muy importante Para el crecimiento de sus bebés Ya estamos llamando a las Sanguijula bebés Estamos trastornados ya de la cabeza Qué raro El director no está casado Y apostaría a lo que sea Que no tiene hijos ¿Qué habrá que decir? Pues que le faltan tres cocidos al director Eso es lo que quiere decir Parece contener algún tipo de órganos internos Vale, tengo Tengo Mira, de momento El gancho creo que no lo voy a necesitar Los echamos Cojo esto Que me va a venir muy bien Pero necesito Vale, genial Mira Laboratorio El mapa Necesito Botellas Para hacer contra el molotov Contraré alguna por aquí seguro Si me han dado ahí el combustible Vale Vale Puertas, puertas, puertas Esa está cerrada La otra tiene un punto guardado Venga, vamos a entrar En este mismo A ver qué vemos aquí Vale ¿Más combustible? Pues lo cojo Va todo en el mismo hueco O sea que no hay problema Vale Mira, hierba verde O sea, podría pasar a Rebeca Mira, mira, mira aquí Pero voy a poder hacer tres Nada más Bueno Por lo menos Para quitarme ese bicho Porque me lo tengo que quitar Necesito coger un objeto O sea que Me llevo la planta verde Por si hay lío Bueno Eso es Venga Se trata de no fallar Se trata de no fallar Esta puerta Cerrada con llave Muy bien Pues se te ha cerrado con llave Cerrada con llave Se queda Vale El colega venía Aquí Vamos a acabar con él Rápidamente Genial Genial, tío Mira He tenido esta suerte Os explico Como os he dicho Estos bichos Si les damos de lleno Muy de lleno Con dos impactos Caen De todas formas Aquí había más botellas Vale Esperate Que ahora me he llenado De objetos Sí Desecho Bueno Bueno Ahora vengo Lo que os decía He fallado la primera Porque le he apuntado El juego como el culo Apunta fatal Tiene apuntado automático Pero apunta muy mal La primera la he fallado Pero las otras dos Le he dado muy de lleno Con lo cual Con dos Le he podido tumbar al bicho Vale A ver Vamos a coger El bidón de gasolina Lo había dejado por aquí ¿Verdad? A ver Coge El bidón de gasolina Ah Que no puedo Vale No pasa nada Descarto esto un momento Vale Combino Por si me sale alguno más Que es que recuerdo Que creo que había alguno más Desecho Y Ahí Coge la planta Vale Voy lleno Pero ahora voy a poder Intercambiar objetos Con Rebeca O sea que No me preocupa De momento nos hemos quitado El que nos tenemos que quitar Vale Venga Vamos con la pistola Tenemos 15 disparos Por aquí Vale ¿Qué tenemos? Mira Hay munición de escopeta Tengo Sí La voy a coger A ver Estos están muertos O no están muertos Estos me acuerdan que no Ese no estaba muerto Condenado ¿Y tú? Este sí ¿No? A ver ¿Qué nos dice aquí? Es una bomba de gas Parece haberse utilizado Para bombear gas A la habitación contigua La bomba está vacía Vale Necesito algún recipiente Para meter ahí Y despejar la habitación contigua Porque esto está cerrado seguro Llena de gas venenoso Por eso se debe haber activado Y cierre de seguridad Muy bien Aquí tenemos Un documento Informe de las sanguijuelas 3 de febrero de 1978 ¡Uh! Casi la fecha En la que he nacido yo Se administró el virus T A cuatro sanguijuelas Estos animales Se convierten en parásitos Y luego en depredadores Con el fin de subsistir Después se reproducen Y multiplican Estos organismos De estructura tan sencillas Son perfectos Como armas biológicas No se han observado Cambios importantes 10 de febrero Han pasado 7 días Desde la administración Del virus T Las sanguijuelas Han doblado su tamaño original Y hay signos evidentes De transformación Se han reproducido con éxito Han aumentado dos veces Su número En una hora Pero su insacción De apetito Las ha llevado a devorarse Entre sí Aunque ha incrementado La dosis de alimentos Se perdió a dos especímenes El 7 de marzo del 78 Las alimenté con un animal vivo Pero perdí la mitad De la población Cuando éste intentó defenderse No obstante Las sanguijuelas Están aprendiendo De la experiencia Y han empezado A agruparse para atacar También han dejado De devorarse entre sí Su evolución Va más allá De lo que esperaba En un principio 22 de abril del 78 Las sanguijuelas Ya no se comportan Como individuos Se están Se estén alimentando O no Sino que actúan en grupo Consumen todo lo que les ofrezco Con gran voracidad 30 de abril del 78 Un empleado ha tropezado Con uno de los experimentos ¿Podrían ser los humanos Una fuente de alimentación? ¿Cómo responderían Las sanguijuelas? 3 de junio del 78 Sin duda Un día memorable Para el proyecto Hoy empezaron a imitarme Seguro que reconocen A su padre y creador Mis pequeños bebés Nadie os hará daño Puff Cuánto Cuánto El borr Falta por aquí A la gente Bueno A ver Que tenemos aquí Cuidadito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Rebeca? Mierda Este condenado se ha levantado Yo pensé que estaba seguro Aquí Rebeca ¿Qué tienes para atacarle? Pfff La virgen Si solo tengo un disparo O sea lanzagranal No voy a gastar lanzagranal En este Papanetas A ver A ver Pues es que no me queda otra No me queda otra No se que haga ¿No se levanta? Si, si, si A ver Espera un momento Vale He cambiado a Rebeca He dejado a Billy Joder Vamos Vale Genial Tengo los dos tocados Venga Venga Acércate Fuera Como me la han metido ahí doblada Estos cabronazos Por echando que están separados Vale Está despejada la zona Vale Rebeca ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ahí No puedo hacer nada de momento Joder Que puñeta Tío Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar a Billy Y Rebeca No tienes Tienes munición No sé si el arma Veréis Voy a hacer una cosa Con Billy Aquí tenemos Sala de la biblioteca A ver si me deja Mandarle La pistola ¿Me deja? Si Vale Claro es que Le he dejado a Rebeca Sin munición Vamos Sin munición no Sin armas Vale Ahora Mucho cuidado Porque tengo que entrar Y sin que me coja Ir al montacargas Y coger la pistola Equiparla Y derivarla A ver Que Son muy lentos Pero son muy cabrones Vale Se la he hecho Se la he hecho Rápido Eso es Rápido Rápido Tierra Hombre Se escapa el gato Vale Vale Perfecto Bueno Ya está la situación Controlada Tranquilos Cambiemos Y voy a aprovechar Que estoy aquí Para mandarle a Rebeca Vale La planta verde Si Eso es Cambiemos a Rebeca ¿Cómo me lo han hecho Los condenados ¿Eh? Vale Que no puedo recoger El objeto Porque Porque estaré lleno Imagino A ver Si Mira Esto Desechar Eso es Claro Perfecto Vale Ahora Voy a curar Los dos Si Le vas a mandar Al quirófano El spray Y tú Te echas la hierba Vale Vale Coge el objeto Y te lo echas Que estás tiritando Willy Vale Bueno Pues ya está La cosa más tranquila Vale A ver Que tenemos por aquí En la estantería Hay varias sustancias químicas Parece que se han utilizado Con fines quirúrgicos Mira Un spray Ya voy a quitar Solo queda débil Y de momento La mesa de operaciones Está volcada Parece que la han volcado Hace poco Mira El tal Marcus Es un busto En la puerta La puerta está decorada Con un busto de Marcus Hay una muesca En la base En la que podría caber Un objeto Con una forma Bastante peculiar Pero mira Es una especie De sustancia química Ahora falta un contenido Para llevarla Esto tiene que venir Rebeca aquí Vale Mira Notita Que me llevo Informe del investigador Doctor Marcus Cofundador Con el presidente Spencer De la corporación Hombrela Desaparecido Hace 10 años Los resultados De su investigación Se han mantenido En secreto Durante todo este tiempo El porqué de tanto secretismo Quedó claro Cuando nos adentramos En el centro de formación Dirigido por el doctor Marcus Bueno Más bien en los sótanos Al bajar Lo comprendimos todo Encontramos pruebas De que el doctor Marcus Estaba experimentando Con el prototipo De virus T Llamado Progenitor Todo delataba Los horrendos experimentos Realizados Con los empleados De la empresa Durante años No podemos establecer A ciencia cierta Cuántos se convirtieron En meras cobayas Pero al menos Fueron 20 los sujetos Que se vieron envueltos Algunos fueron sacrificados Para mantener a salvo El secreto de la corporación El paradero del doctor Es un misterio Considerando el rápido crecimiento De la corporación Umbrella Todo apunta Que ha continuado Con su investigación Si Eso es Sus experimentos Siguen creciendo En las sombras Esas cosas Frutos de su investigación Se adueñarán de todo El resto de páginas Han desaparecido Muy bien Muy bien Marcus Hay algo extraño En la mesa de operaciones Vale Bueno pues parece que aquí De momento No podemos hacer nada más Le enviamos algo A Rebeca Si Si Vamos a darle algo A Rebeca Como por ejemplo Esto Vale Cógelo Bueno pues por aquí Todo hecho Vamos Hay una cosa Que tenemos que coger Que nos hemos dejado antes Que ahora Teniendo más objetos O sea más espacios libres Mejor dicho Podemos hacer La habitación donde estaba El hombre Sanguijuela ¿Os acordáis? Vale Que era aquí Si no recuerdo mal No Aquí es La habitación Donde está el cuarto Ese que no hemos conseguido Entrar Al final Vale Esto me lo voy a llevar Si tengo espacio Vale Aquí no había nada más A ver No des tantas vueltas Está muy alto para saltar Vale Que si nos hacemos Unos partos Coteles molotón más Por si sale Algún sanguijuela De estos más Vale Por aquí Aquí Ahora entro en esa habitación Que me queda por entrar Eh ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí Una colección de muestras De sanguijuelas Pulsar el botón Sí Una de las cápsulas Brilla Cásula para sanguijuelas Corre Bueno Le vamos a echar Un examen La cápsula parece contener Un espécimen de sanguijuela El cierre no se abre Quizá está sellado Con un material especial Muy bien Vale Espera un segundito Porque tengo la ventana abierta Joder macho Se ponen los niños aquí A las voces Un segundo Pues ya estoy Pues ya estoy No habéis notado nada ¿Verdad? Vamos a ver Por aquí El gancho A ver Yo lo que estoy buscando Era la botella ¿Dónde he dejado la botella? Vamos a ver El mapa El chivo de todo El gancho ¿Dónde he dejado la botella? ¿O es que ya la usé? Sí Ya la usé Vale Bueno De momento De momento Esto no lo necesito Pero bueno Me lo voy a llevar Por si acaso Vale No sé si cabrá El recipiente de gasolina Para enviárselo a Rebeca No lo tengo muy claro A ver Mira aquí Vamos a descartar Esto No Esto no Se lo voy a mandar a Rebeca Voy a descartar esto Y esto De momento Eso Me dejo dos espacios libres Venga Entremos aquí La que queda Me dice Está cerrada con llave Eres un cachondo Vale ¿Y aquí qué hay? Hay un botón ¿Quieres pulsarlo? Sí Vale ¿Dónde está Rebeca? Vamos a anglicuelas A ver Vale 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 Pues de momento Con Billy No podemos hacer nada Ya tenemos que jugar Con Rebeca Pues le voy a mandar objetos Vale Por aquí Vale Sí Vamos a mandarle Los costos de Molotov Para que acabe con el Sanguijuela Tenemos a Rebeca llena de vitalidad O sea que no debería tener Muchos problemas Para acabar con él Colter Molotov Vale Vale El colega va a estar según salgamos Bueno Tengo un spray Por si hay lío Vamos a freír al Hombre Sanguijuela Este A ver dónde nos sale Vale Está ahí Te hay que ir más chaval Vale Ahora hemos dado uno Dos Muy bien Hacia por un Vale Tira Es una especie de sustancia química ¿Quieres meterla en el botiquín? Sí Verde está ya en el botiquín ¿Añadís la sustancia química? Sí Agente corrosivo A ver Examinar Un agente corrosivo Para despegar materiales ¿Qué he visto yo Que decía que estaba como sellado? Espérate A ver Me parece que es La cápsula que tiene Billy Esta Especial no se abre Quizás sea sellado Con un material especial Vale Eso lo podemos abrir Bueno Pues tenemos que volver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Antes de nada Métele Sí Métele La sanguijuela Esa fusilizada ahí Eso es Vale Y con Rebeca Tenemos el pasillo Una Y dos Anda mira Hay plantas aquí Pues la voy a coger Y la voy a mezclar La voy a mezclar Y la llevo como En un único Espacio de inventario Venga Cógelas Vale Dos cubras llevo ¿Eh? Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí A ver Qué pasa El zombie ha volado ya Cásula para sanguijuelas Cásula para sanguijuelas Esto se podía poner Esto se podía poner en la puerta ¿Verdad? Sí Bueno Ahora vamos Ahora vamos Vamos a seguir Desprobando Pistola a mano Que hemos descubierto Me parece que había Dos o tres puertas Por abrir Eh A ver Hay un dispositivo Para introducir la combinación Pero falta una pieza Así que no se puede utilizar Vale Vaya 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 Mira La puerta está decorada Con el gusto de Marcus Hay una muesca En la base En la que podría caer Un objeto A ver si lo que tengo yo Es azul también Bingo El cierre se ha abierto Vale ¿Qué tenemos aquí? Música relajante Eso siempre viene bien En el agua flotan Objetos extraños Un cuadro inmenso Cuelga de la pared Se titula Mujer enamorada De un hombre muerto A ver ¿Qué brilla ahí? ¿Qué es eso que brilla? Bobina de entrada A ver Hay algo más por aquí Una fotografía Hay algo escrito En el reverso de la fotografía Para James Para que recuerde Este lugar de acero Tu graduación 1939 Pues sí, efectivamente El hijo Claro Porque parecía mucho más joven Vale Por aquí no hay nada más Y munición de pistolita Que no viene muy bien A ver cuánto nos ha dado 15 o 30 Porque hay algunos paquetes de 15 Y otros de 30 Este de 15 Vale Me falta Me falta A ver Nada por ahí Chimera apagada A ver Por aquí Ese zombie se va a levantar Y lo sabéis No es que hay otro Vale Criticazo Con un disparo Con un disparo Con un disparo chavales A ver Como lo sabía Que te levantabas Golfo Vale Perfecto Bueno Bueno A ver ¿Qué es eso que brilla ahí? Una estatua Ah El amuleto verde El amuleto verde Este le hace falta a Billy Vale Hay nada más por ahí Varias obras de arte Bastante caras Por alguna extra razón Solo mirar las polices Con los fríos Muy bien Muy bien Pues venga Vale Aquí nada Me hace falta un objeto Para abrir esa puerta Vale Ahí de momento No puedo hacer nada Vamos Aquí Tenemos que darle El amuleto verde A Billy Sí Este Este Vale Me queda un hueco libre O sea que de momento El lanzagranal No podría llevarlo Bueno Vamos a ver Billy coja esto Y vamos a ponerlo Y vamos a ponerlo Vale Puerta abierta Algo suena por ahí Andas Son zombies Tengo pistola Para estos No No Todo Estupeta Bueno De momento Vamos a dejarlos ¿Qué hay por aquí? Nada Esto es un depósito de cadáveres Parece que esos contenedores Se utilizan para almacenar cadáveres Emiten un olor muy fuerte Es difícil soportar el hedor Vale Venga Acércate un poquito Que te voy a pegar un tiro Que te vas a quedar ahí clavado Vale Vale ¿Qué es este bicho? Agente esterilizador Vale Esto es para la cápsula esa que había ahí Algo más por aquí Mira Munición de pistola A ver si puedo llevarla Sí Esto se lo doy a Rebeca Luego Vale Nada por ahí No hay nada más No Venga Hay que colocar ahora El agente esterilizador En la cápsula Vale Vale Espera Ya que estoy aquí Le voy a mandar Sí Le voy a mandar a Rebeca La munición de la pistola Así aprovecho el viaje Vale Coge munición de pistola Vale Muy bien Vale Tenemos a Rebeca Con la pistola buena Y un montón de munición de pistola O sea que no hay problema Vale Por aquí Vale Vale El agente esterilizador Lo voy a echar por aquí Ahí brilla algo A ver Había un zombie en el suelo Cuidado En el suelo Y donde no es el suelo Adiós cabeza Vale Vale ¿Qué es eso? Que es un aparato para pasar gas a la habitación A ver Espérate Ahí La llave de la sala de cultivo Llave de la sala de cultivo A ver Una llave con un grabado de una criatura horrenda Vale Puede ser la puerta que me queda por abrir Que está en el pasillo Vale No hay nada más aquí ¿No? Pues vámonos Aquí me quedaba En este pasillo me quedaba una puerta por abrir Vale Tengo hueco Sí Me llevo también el combustible De camino Esto Efectivamente Probablemente no necesitan más Lo dejamos Sí Vale ¿Y aquí qué tenemos? Jaulas Solo son Son solo jaulas rotas apiladas Como si las hubieran roto de adentro ¡Hostia! Hunter Venga Ficaos Sabía yo que esto era un anterrón Joder No entiendo por qué no lo ha dado Tranquilo, Billy Los copes la pueden dar Bueno ¿Por qué demonios Apuntas tan mal, tío? Yo te quiero saber Condenados Es muy torpe apuntando En otros recién no se están torpe ¿Qué es eso que hay ahí? Que brilla Una esfera Vale Ya sabes para qué vale esto ¿No? Y aquí tenemos un documento Informe del arma biológica Los estudios realizados hasta la fecha Demuestran que cuando el virus progenitor Se administra a organismos vivos Se producen violentos cambios celulares Que provocan un colapso en el sistema Por el momento No se ha encontrado ningún método Que controle los organismos Para usarlos como armas Es obvio que cuanto mejor sea La estructura celular del huésped Más se potenciará El crecimiento del virus He realizado algunos experimentos Con el fin de encontrar una solución Este es mi informe Insectos Estos animales no han sufrido cambios genéticos Durante milenios Quizá por eso al administrarles el virus progenitor Solo se experimentó un aumento de energía Y una mayor agresividad La posibilidad de usarlos como arma biológica Está casi descartada Amfibios Al inyectar el virus en una rana Lo único que se observó Fue que saltaba más alto A mayor distancia Y que la lengua crecía de forma desmesurada Sin embargo No hubo pruebas de cambios En su capacidad mental Aún más Lo que podría llamarse un apetito anormal Hizo que el sujeto Atacara a todos los objetos Que se movían Su utilidad como arma biológica Es bastante limitada Mamíferos El virus progenitor Se mezcló con muestras de ADN De un mono Y ocasionó una reproducción espontánea El sujeto resultante Era más agresivo Y tenía mayor capacidad mental Un efecto secundario Fue la pérdida de visión Aunque ésta se compensó Con una mejor audición No puede utilizarse como arma Quizás sea imposible avanzar Si no toma a un humano Como organismo Huésped del virus Vale Bueno pues Pruebas que han hecho con animales Vale Vámonos Bueno pues Eso que hemos cogido Que ponía esfera Seguramente sea para Rebeca Para que lo coloque en la puerta Una esfera normal Como la de las cajas fuertes Vale Pues tenemos que ir a verla Vamos por aquí Y bueno Aprovechando que le vamos a mandar El objeto a Rebeca Pues vamos a hacer el guardado Para despedir el capítulo de hoy Dos en uno Vale Por aquí Enviar algo a la sala de biblioteca Sí El diario Vale Vale Cambiamos a Rebeca Cógelo Muy bien Bueno pues Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Amigos Tengo espacio Sí Lo único que tengo que Temporalmente Desechar esto Sí Para poder coger la cinta Y guardar Eso es Bueno pues nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Y nada más Recordaros que mañana tendremos Un nuevo capítulo De este Resident Evil 0 HDR Masters Versión para Playstation 4 Cuidado mucho amigos Desecho Con Los 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 Sus